Bueno, vamos a tener casi dos horas para charlar y discutir sobre este libro. Primero, nada, agradecerles a Paula, a Noelia y a Guadalupe por participar, por entusiasmarse con la idea y por el trabajo enorme de traducir este libro que vamos a discutir hoy. Quizás ya lo saben, pero este libro es Visiones primates, género, raza y naturaleza en la ciencia moderna, que Haraway publicó en inglés originalmente en 1989 y que se tradujo el año pasado acá en Buenos Aires por el trabajo de la colectiva en GEC. Bueno, ¿por qué Haraway en un seminario como este? Quizás va un poco de suyo, ¿no? Haraway es pionera y referente de un montón de nuestras discusiones contemporáneas, sobre todo en los intentos de volver a pensar la relación entre ciencias de la vida, ciencias humanas o teorías críticas. Pero me parece que el libro, la exuberancia de este libro, que quiere analizar un campo, un campo de disciplinidad específico, como es la primatología, su historia, su sustituimiento, nos importa por dos o tres razones un poco más específicas que por la importancia de Haraway en el horizonte de la escena contemporánea de la teoría, o de nuestras teorías. Nos importa porque es un libro que intenta construir esta historia del campo de la primatología, haciendo emerger a los simios, digamos, a los homínimos como este objeto de frontera donde se están tramitando, construyendo a lo largo del casi siglo de historia que labura Haraway en el libro, las fronteras entre el género, el sexo y la raza, entre qué es ser hombre y qué es ser animal, entre qué es ser mujer y qué es ser hombre, y cómo entre qué es ser civilizado y salvaje, y cómo los primates, digamos, están reconstruidos en esa frontera. Entonces el problema de la filogénesis, de la antropomorfización, digamos, del surgimiento de los homínidos, es central, digamos, en el libro. Sobre todo esta asistencia del lugar con el contacto, con los simios, o con los gorilas, digamos, los chispancés y demás, con este momento terapéutico donde volveríamos a reencontrarnos con esa naturaleza que perdimos o que olvidamos, y el simio como sustituto de eso que tenemos todavía de animales, eso que tendríamos todavía más de fundamental y eso que deberíamos recuperar o transformar. Pero más allá de estas cosas que seguro las compañeras van a explicar y discutir mucho mejor de lo que estoy pudiendo hacer ahora, lo que me interesaba del libro, para empezar el seminario, es cómo Haraway intenta, en ese objeto de frontera, subvertir un poco las formas más o menos tradicionales en que pensamos la relación entre ciencias de la vida y ciencias humanas, o ciencias sociales. Porque precisamente en la primatología esa frontera está todo el tiempo en intercambio. Y en intercambio que es bidireccional, es decir, Haraway insiste mucho para hacer emerger cómo por momentos, argumentos, descubrimientos, dispositivos, técnicas de visualización, de conceptualización que surgen del estudio biológico de los primates sirven para afirmar, transformar, hacer funcionar ciertos proyectos, ideologías o teorías en el campo de la sociedad humana, pero también cómo transformaciones en las ciencias humanas, en la ciencia de la información, en la ingeniería, en la psicología, impactan en el campo de los estudios primates y también reformulan lo que es el objeto primate, digamos, y lo que es esa naturaleza que la primatología quiere describir y estudiar. Entonces, este libro, no solo porque Haraway es la referencia a la que volvemos siempre y desde la que estamos pensando muchos de estos problemas entre la biología y las teorías críticas de la sociedad o la filosofía hoy, sino también porque es un libro donde particularmente la historia de lo que es pensar en esa frontera, pensar en la frontera entre naturaleza y cultura se vuelve justamente un punto fundamental para pensar estos intercambios, estas hibridaciones y sus políticas también entre ciencias de la vida y ciencias humanas o humanidades. Solo eso, como por qué nos interesaba, o una clave de lectura que nos interesaba remarcar en el marco del seminario. Y entonces, sin mucho más preámbulo, pasarles la palabra a Guadalupe, creo que va a empezar, pero presentar brevemente a la colectiva, la colectiva de materia son Noelia Avili, Paula Fleisner y Guadalupe Lucero, doctoras en filosofía, egresadas de la Universidad de Buenos Aires, investigadoras del CONICET, cuyo trabajo busca explorar las dimensiones ontológicas de lo que hay, sus efectos y sus potencias de una perspectiva materialística y poshumana. Realizan numerosos semidarios de posgrados sobre estos temas, editan desde 2016 los cuadernos materialistas y fueron del colectivo de traducción de esta increíble edición de Visiones Primates que estamos discutiendo hoy. Así que yo, por mi parte hasta acá, le paso la palabra a Guadalupe. Bueno, mil gracias Facundo por la presentación. Mi idea, digamos, la idea es que vamos a hacer una especie de presentación un poco somera del libro, porque bueno, ustedes ya habrán visto que el libro es un libro muy muy gordo, tiene muchísima información y muchísimas aristas que podríamos trabajar de manera, digamos, como un poquito más profunda. Entonces, bueno, yo personalmente lo que voy a hacer es tratar de entrar al libro a partir de la idea de las visiones, de pensar algunas cuestiones respecto de cómo Donna Haraway trabaja en la cuestión de la imagen en el libro, que es un aspecto importante, digamos, recién Facundo en su presentación pasaba a algunas de las imágenes que están, de hecho, impresas en el libro, que están publicadas en el libro, y de alguna manera entre esas imágenes, ustedes habrán visto que son imágenes no necesariamente, digamos, obras de arte, ni imágenes demasiado, diríamos, de una producción vinculada con la producción de imágenes, diríamos, sesudamente, sino que son más bien imágenes publicitarias, imágenes de video, imágenes que tienen que ver con el imaginario popular en torno a esas visiones de las que ella va a hablar a lo largo del libro. Entonces, personalmente, lo que yo voy a hacer es tratar de pensar, a partir del ejemplo de uno de los capítulos del libro, que es el capítulo dedicado al patriarcado del Osito Teddy, y algunas cuestiones que aparecen ahí en torno a la cuestión de la imagen, tratar de pensar con ustedes qué pasa ahí con la elaboración de las imágenes, y qué rol cumplen, sobre todo, esas imágenes, en eso que también decía recién Facundo, que era el problema, digamos, de el lugar de intersección, o de interfaz, va a decir Donna Haraway, entre naturaleza y cultura, y cómo funcionan en realidad las imágenes como una particular interfaz para pensar eso. Entonces, voy a compartir la pantalla, si te parece, Facundo. ¿Qué es lo que se ve aquí? Me dicen si se ve. Bien. Bueno, esta no es una imagen igual del libro, esta es una imagen de un artista que se llama Nicolás Ariste, que tiene un librito muy hermoso que se llama Monozacker, es un librito bastante, bueno, no bastante viejo, pero bueno, tiene como unos 10 o más, o 15 años, y a mí me parece interesante porque justamente en estas imágenes de Nicolás aparece la imagen del mono, y del mono mirando a cámara, del mono mirando hacia el frente, que es uno de los temas que va a analizar Donna Haraway en relación con el modo como se representa a los primates, y sobre todo a partir del ejemplo del Museo Americano de Historia Natural, que es lo que aparece básicamente en ese capítulo dedicado al patriarcado del Osito Tevi. Ese capítulo empieza con dos epígrafes que me gustaría leer, simplemente para situarnos en cuál es el problema que está en juego en este capítulo. El primero es una cita de Osborne, que es uno de los, en realidad, de los financistas o de los albaceas del Museo de Historia Natural, que en cierto modo, digamos, esto para mí es importante también en el libro, Donna Haraway no solamente traza la historia de la primatología como práctica científica, como práctica imaginaria, sino también la trama, diríamos, más económica que hace posible el desarrollo de esa ciencia y los museos y las expediciones y los congresos y dónde están las fuentes de financiamiento, quiénes son, cómo se vinculan esas fuentes de financiamiento, es decir, que eso también es un aspecto importante del libro. Entonces, esta primera cita dice lo siguiente, la naturaleza nos enseña la ley, el orden y el respeto por la propiedad. Ciertas personas no pueden ir al campo, entonces, si estas personas no pueden ir al campo, entonces, el museo debe traer la naturaleza a la ciudad. Entonces, ese epígrafe para mí es súper importante para entender cuál es el rol que juega la construcción del imaginario primatológico, sobre todo a principios del siglo XX en Estados Unidos, que tiene que ver justamente con esa relación entre eso que se llama ahí el campo o la naturaleza y una determinada vida en la ciudad. Y cómo se vincula la antropogénesis, es decir, cómo se piensa ahí el surgimiento de lo humano, el nacimiento del hombre, en la intersección entre esas dos cosas, entre el campo y la ciudad, diríamos. O sea, cómo salvar en realidad los orígenes del hombre en ese proceso de movimiento y de crecimiento de la vida urbana. Es decir, en última instancia de lo que se trata es de la relación entre la naturaleza y la civilización, diríamos aquí, más que la cultura. Porque en realidad en este momento puntual que es principios del siglo XX y en el análisis que hace ahí Donna Haraway en el patriarcado de los hitos, Teddy, de lo que se trata en realidad de pensar ese matiz civilizatorio que está asociado con la sociedad norteamericana de la época. Entonces, ese museo de historia natural se presenta en realidad como una especie de jardín del Edén en espejo. Y esta metáfora del jardín del Edén es una metáfora que en realidad va a atravesar también todo el libro. En realidad ese museo también es el... Ay, me estoy escuchando como me coge. No sé por qué. Es el memorial de Roosevelt y de hecho lo que había en la entrada del museo era esa estatua de Roosevelt, esa estatua ecuestre con, fíjense que tienen ahí de un lado un indígena norteamericano y del otro lado un africano. Esa estatua luego fue removida, por eso también puse la otra imagen del museo hoy, porque fue removida hace poquito igual, hace dos años, bueno, justamente por el sesgo racista que estaba implícito en esta imagen, pero es súper interesante pensar justamente el rol del museo en relación con esta imagen, en relación con la figura de Roosevelt, que es justamente Theodore Roosevelt, ese osito Teddy, y del modo como se piensa digamos la construcción de la virilidad norteamericana a partir de la figura de Roosevelt, ¿no? Entonces decía, ese museo de historia natural se presenta como si fuera una especie de espejo del Jardín del Edén, y ¿por qué del Jardín del Edén? Porque en realidad lo que se va a narrar en el interior de ese museo es en cierto modo algo así como la historia de la naturaleza entendida como un paraíso, como un paraíso perdido y a proteger, diríamos, con esa doble, siempre con esa ambigüedad que juega permanentemente en la construcción imaginaria del museo, y a la vez la historia de la expulsión de ese paraíso entendida como el origen, diríamos, del hombre, como, diríamos, el detonante antropogenético, ¿no? Esa expulsión del paraíso o esa salida de la naturaleza implica, en cierto modo, el nacimiento del hombre. Particularmente, Donna Haraway se va a detener en la construcción dentro de ese museo de lo que se conoce como el Salón Africano, que, es una sala del museo que fue diseñada y en realidad casi como armada en su totalidad por Charles Ackley, que es como uno de los personajes de este capítulo, que en realidad esa sala es inaugurada después de la muerte de Ackley, pero bueno, en realidad todos los biogramas de la sala fueron diseñados y armados en gran parte por este personaje, Ackley, que era en realidad un taxidermista, pero a la vez era un cazador y era quien trajo la mayor cantidad de las piezas en distintas expediciones a África para la construcción digamos de este Salón del Museo. Es decir que el Salón del Museo cuenta por un lado la historia de América, la historia de Norteamérica, de Estados Unidos concretamente, pero al mismo tiempo la cuenta en una especie de historia paralela que es la historia de África, o sea, esa construcción de la virilidad norteamericana tiene como contraparte la construcción colonial de ese otro territorio que va a ser el territorio de la naturaleza, pero también el territorio iríamos a conquistar y a proteger porque insisto en esta duplicidad que aparece todo el tiempo en el libro que tiene que ver con la ambigüedad de digamos de la violencia y la protección, todo el tiempo lo que está en juego en las prácticas primatológicas tienen que ver con esta idea de proteger y al mismo tiempo violentar, eso aparece en todos los capítulos, y lo interesante acá es que este salón africano va a contar la historia de África también como si fuera la interfaz entre lo que Akili va a llamar la era de los mamíferos y la era del hombre, o sea, ese salón funciona como la interfaz que permite el comercio especular entre el hombre y el animal, en parte esto que decía Facundo al principio, el lugar que van a ocupar los primates en esa construcción tiene que ver con ese lugar de frontera o de borde que permite también pensar ese pasaje, o sea, el pasaje de la animalidad a la humanidad. Y en esa construcción el cuerpo primate, particularmente el cuerpo digamos de los gorilas en este caso que es lo que ella también va a trabajar como más detenidamente, digo, ahí hay otro montón de cuerpos animales, también están embalsamados por Akili, pero bueno, lo interesante ahí es cómo funciona justamente el gorila, el diorama del gorila que estamos viendo aquí, entonces, ese cuerpo del primate, el cuerpo muerto del primate, es algo así como algo que es más que un organismo vivo, y lo que permite es como una especie de nueva génesis, y eso tiene que ver con el tipo de relato que va a construir la taxidermia como una particular tecnología que efectúa sentidos en el doble sentido de la palabra, digamos, o sea, efectúa sentidos en el sentido de que construye narraciones, pero al mismo tiempo permite ver, permite sentir determinadas cuestiones. Entonces, ¿cuál es la historia que narra la taxidermia? En cierto modo, el libro de Haraway es un libro que trata de alguna manera también de cuáles son las historias que se cuentan a partir de esta práctica primatológica. Y esas historias que se cuentan a partir de esa práctica primatológica implican determinadas tecnologías, tecnologías y dispositivos de visión y de construcción narrativa. Entonces, la taxidermia es uno de esos de esas tecnologías que narra la historia a partir de la selección de individuos. Esos animales individuales son seleccionados como tipos, es decir, son animales que para el cazador tienen que ser animales típicos, no cualquier animal sirve para cumplir esa función en el diorama. Y al mismo tiempo lo que se arman son los grupos típicos, que también es como una interesante construcción narrativa que sería el grupo típico de animales. Y ahí, si volvemos a la cuestión del jardín del Edén y a la cuestión diríamos más bíblica que en cierto modo atraviesa toda esta construcción narrativa, lo que vamos a encontrar van a ser siempre grupos animales que construyen grupos familiares. Siempre lo que va a aparecer es como esa idea del grupo que de alguna manera funciona como si fuera un grupo familiar. Entonces, esa narración de alguna manera, esa búsqueda de construir una narración a partir de animales individuales que son muertos y luego embalsamados para ser llevados a la exhibición en el museo donde a la vez el animal se va a encontrar frente a frente pero muerto diríamos, frente a frente pero ya no en la situación peligrosa y viril de la casa pero como una especie de sustituto de esa relación se va a encontrar cara a cara con los visitantes del museo y el visitante del museo tiene que poder reconstruir y revivir en ese encuentro cara a cara con el animal esa experiencia original del encuentro ¿del encuentro con qué? Del encuentro justamente con esas fronteras que pasa del animal al hombre hay una esta escultura es una escultura de Atlee también es una escultura donde se muestra la casa del león y también Atlee describe esa escultura como si fuera una especie de pasaje o sea los muchachos que cazan el león los muchachos y este es un término técnico casi a lo largo de todo este capítulo o sea los muchachos son la juventud diríamos americana norteamericana estadounidense que deviene hombre que se convierte en hombre propiamente dicho en el momento de la casa o a partir de que se encuentra con el sustituto de la escena de la casa pero bueno siempre aparece la escena de la casa como el elemento fundamental de la virilidad y también de la construcción diríamos de de la humanidad ¿no? Entonces también pongo la imagen digamos de esta escultura porque en el en la digamos en el imaginario de Carl Ackley la escultura la taxidermia y la fotografía y la filmación también van a funcionar un poco como distintos dispositivos de visión pero que construyen de alguna manera esta misma historia de hecho las cámaras por eso también ahí aparece esa cita de Susan Sontag van a ser un elemento fundamental en el campo y Ackley de hecho inventa una de las primeras cámaras de filmación y filma en África con su con su propia con su propia cámara y describe su tarea como una tarea que implica en primer lugar fotografiar filmar es decir capturar en imágenes en primer lugar a los animales vivos para luego matarlos y embalsamarlos es decir aparece todo el tiempo ese proceso en el cual la narración es posible a partir de la inmovilización ya sea a través de la fotografía ya sea a través de la taxidermia o de la escultura de la escena y obviamente esa inmovilización en el caso digamos concreto de los animales implica el asesinato de los animales y luego el embalsamamiento que es como algo súper interesante para pensar en términos de justamente de dispositivo imaginario les quería mostrar aquí voy a dejar de compartir esta parte de la pantalla y quería compartirles unas imágenes de Atli filmadas en África con su cámara que bueno él dice son como las primeras imágenes de gorilas en la naturaleza diríamos capturadas en la naturaleza entonces básicamente de esto a mí lo que me interesa pensar o tal vez presentar como dispositivo de trabajo también para la lectura del resto del libro es cómo Haraway piensa permanentemente la construcción de alguna manera de estos relatos antropogenéticos como dispositivos visuales también o sea cómo en realidad siempre implican la construcción de un dispositivo visual de una visión que al mismo tiempo construye algún tipo de narración y en ese sentido la relación entre la escopeta y la cámara es como que narra de una manera como muy clara la ambigüedad del trabajo digamos de al menos de estos primeros naturalistas de estos primeros exploradores los primeros hombres eso también aparece como mucho en el relato en relación a Rubel nuestra idea del hacerse hombre a través del deporte de la casa decía yo la escopeta y la cámara en tanto que simbolizan de alguna manera o permiten pensar siempre el doble aspecto de la naturaleza o de lo que se llama naturaleza en relación con la construcción de alguna manera de las narrativas primatológicas que tiene que ver con que por un lado la naturaleza es el espacio que genera temor es el espacio del terror de alguna manera y por eso la escopeta es frente al miedo lo que se hace es disparar pero al mismo tiempo esa naturaleza que asusta que amenaza al mismo tiempo requiere de una protección ¿por qué? porque justamente lo que se está tratando de construir en estos dioramas es ese momento límite en el cual la naturaleza está dejando de ser amenazadora y comenzando a ser algo que debe ser protegido y entonces ese ser protegido aparece a partir de la mirada de la cámara eso es lo que decía en la cita de Sontag digamos ante el miedo disparamos cuando sentimos nostalgia sacamos fotos entonces esa duplicidad esa ambigüedad creo que está todo el tiempo presente en el dispositivo de construcción imaginario vinculado a este personaje Ackley y la construcción de esos salones del Museo de Historia Natural a la vez me gustaría como a partir digamos de esta primera presentación que sería un poco la presentación del primer capítulo pasar a el modo como aparecen las lógicas de representación de los primates un poco después en el libro bastante después en el capítulo 7 en un capítulo que se llama Simios en el Edén Simios en el Espacio donde retoma de vuelta digamos esa metáfora del jardín del Edén y donde aparecen en realidad las los diríamos los documentales de la National Geographic esperen que quiero compartir de vuelta la pantalla pero no sé si lo voy a lograr esta imagen que había puesto recién también ahora no la están viendo ¿verdad? me esperan un minuto lo voy a lograr ¿está todo bien? ¿o no? ¿ahí? ¿se ve? sí bueno esta imagen que era una imagen de las que había puesto Facundo al principio es una imagen que en cierto modo continúa obviamente desde una perspectiva diferente esa narración inicial del encuentro o sea en última instancia esos dioramas de Ackley o sea el diorama es esa escena que ustedes vieron ahí en el museo todo el mundo sabe lo que es un diorama yo estoy hablando sin parar y no sé si pero bueno si no es esa escena en donde aparece el animal embalsamado y aparece toda esa reconstrucción naturalista de lo que sería la escena natural y que funciona digamos que tiene como un vidrio en el museo en general uno ve eso a través de un vidrio funciona bien como la idea de la ventana o de la mirilla hacia esa escena natural pero que al mismo tiempo genera a partir de la mirada del animal esto que les decía respecto de que siempre en los dioramas de Ackley hay al menos un animal que está mirando al frente y que por lo tanto con el que nos podemos encontrar los ojos de quien está observando se pueden encontrar con esos ojos del animal entonces el diorama en última instancia lo que narra siempre es la historia del encuentro o sea la historia de alguna manera de esa comunión perdida y reconstruida en el museo entonces vuelvo aquí a la imagen que estamos viendo vamos a ver que esto que parece como algo muy muy viejo si se quiere la construcción a partir del embalsamamiento de los animales ese tipo de lógica expositiva del museo de historia natural sin embargo continúa de otra manera en por ejemplo los documentales de la National Geographic que empiezan a emitirse a partir de la década del 60 y a partir de algo muy curioso que pasa a partir de la década del 60 que es que una serie de científicas apadrinadas en realidad también por un científico varón pero bueno una serie de científicas comienzan a estudiar en el campo en el campo africano siempre o en casi todos los casos hay un caso que es en Asia a los primates en las reservas y aparecen estas imágenes fíjense que esta imagen es una imagen de Shane Goodall donde aparece la mano esa idea del encuentro y donde dice bueno comprender es todo la comprensión es todo y donde justamente lo que vuelve a aparecer es la idea de cómo pensar ese contacto como algún tipo de lógica de comunicación pero a la vez como una lógica donde lo que tenemos que pensar es cuál es el dispositivo de mediación que hace posible ese contacto y esta imagen es una imagen súper interesante para Haraway porque justamente es una propaganda del Gulf Oil Corporation que es una empresa petrolera donde de alguna manera lo que aparece es como la conjunción de todos los conflictos que aparecen a partir de la Segunda Guerra Mundial en torno a cómo pensar las relaciones coloniales y las relaciones territoriales en el mundo a partir de la Segunda Guerra Mundial y cómo vuelve a jugar un rol la construcción de una determinada naturaleza y de una relación con esa naturaleza como el elemento mediador fundamental ¿no? Entonces quería pasarles un pedacito chiquitito y ya me voy a callar y le voy a dar la palabra a mis compañeras de uno de los videos digamos de la National Geographic de esta época que es el que se llama La señorita Buda y los chimpancés pero me interesa solamente mostrarles el primer minuto minuto y medio de ese video que está narrado además por Orson Well que también es muy lindo y muy divertido pero para que escuchen y comentarles un poquitito alguna cosita a partir de lo que se dice en ese video tratar de compartirles nuevamente la pantalla a ver si puedo hacerlo como corresponde ¿Escuchan ahí el audio? ¿Sí? Esto es el chimpancé que todos sabemos el chimpancé en captivity aplaudido en circuses y en shows observado en laboratorios y zoos a relative a relative of man trained to perform human tricks deep in the african forest there are chimps who play unguarded unobserved wild and free here millions of years ago ancestors they shared with man also played to observe the chimp in the wild is to better understand the evolution of human behavior but observation of the wild chimpanzee is difficult and dangerous and knowledge of his ways has been mostly speculation determined to uncover the secrets of the chimps in 1960 Miss Jane Goodall arrives in Tanzania her discoveries here will startle the scientific world well hasta ahí llegó mi traducción pero bueno me interesa digamos de ese pequeño video digamos de ese inicio de alguna manera del documental digamos de la National Geographic que es también como uno de los materiales que analiza Haraway cómo se sintetiza de alguna manera el problema que Haraway trata de abordar a lo largo de todo el libro digamos o sea qué pasa con esa relación que establecemos con los primates digamos los simios de distinto tipo que están en laboratorios es decir esa idea de lo cercano al hombre a partir de cómo se le hace se le enseña diríamos a mimar a mimar en el sentido del mimo las piruetas humanas eso que dice ahí Orson Welles cómo aparece de alguna manera como si fuera una especie de espejo deformado del hombre el chimpancé y qué pasa con esa idea también esa construcción idealizada del animal salvaje digamos el animal lo digo todo entre comillas en la naturaleza porque es súper interesante lo que pasa ahí a nivel de la cámara digamos ese montaje donde el mono digamos el chimpancé que está patinando sobre hielo gira y luego se monta con la imagen de los chimpancés girando también diríamos pero sin embargo hay como una especie de salto cualitativo entre la pirueta del chimpancé en cautiverio y la pirueta diríamos del chimpancé supuestamente no observado en la selva pero que al mismo tiempo está siendo filmado digamos esa especie de construcción de la imagen permanente que tiene que ver con la ambigüedad de la relación con eso que se construye como naturaleza y al mismo tiempo la aparición de alguna manera de 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 Shane que aparece digamos como llegando de la nada diríamos llegando en ese barquito en esa lancha que llega sola también digamos como si no no hubiera ningún equipo alrededor y a la vez esa idea de ese lugar salvaje peligroso etcétera y que va esa chica muy blanca muy rubia etcétera a de alguna manera revelar los misterios de el comportamiento de los chimpancés bueno esa función que va que va a cumplir la mujer científica en esta construcción narrativa sobre todo vinculada con estos documentales de la National Geographic va a ser muy importante para pensar cómo cómo reconstruir críticamente el lugar de las mujeres en la ciencia a lo largo de de todo el libro diríamos a partir del tipo de relatos que esas esas imágenes construyeron tanto respecto de las mujeres científicas como de su relación con la naturaleza como de su relación diríamos con el resto de los pobladores de África digamos que en general no aparecen o que a veces aparecen en el documental pero siempre aparecen bajo la narrativa de que ella está sola en la selva diríamos entonces bueno esa construcción racial patriarcal etcétera es súper interesante cómo aparecen en esos documentales y en la construcción imaginaria de esos documentales y cómo luego va a repercutir en la construcción de alguna manera de una ciencia feminista o de los problemas feministas en la ciencia a lo largo del resto del libro pero bueno yo si les parece si te parece Noe te paso la palabra dale pasa la peli también bueno pasa una peli así de fondo sí bueno voy a pasar la peli porque yo no preparé diapositivas así que como nos gustan mucho las imágenes es preferible que vean las pelis bueno yo voy a abordar algunas cuestiones de la segunda parte del libro como decía Facundo no sé si cuando ya estábamos todo eso online o antes pero bueno es un gran laberinto como decía Guada también tiene una cantidad de información casi insoportable así que se pueden hacer muchos recorridos de cada parte de cada capítulo digamos es inabarcable a mí lo que me interesa sobre todo de la segunda parte es algo relacionado con lo que con lo que señalaba Facundo en su introducción que es bueno un poco el objeto de este seminario entiendo yo que es la cuestión de la frontera y de cómo se traza cómo se va trazando a través del tiempo y en diferentes dispositivos conceptuales y materiales la frontera entre ciencias de la vida y ciencias sociales o ciencias humanas me parece que es digamos una gran una gran puerta de entrada si se quiere a el problema que bueno esto les pido disculpas pero es un poco mi deformación de profesional me dedico a la antropología filosófica y todavía hoy en la antropología filosófica en general partimos de la antropología filosófica kantiana es decir algo muy antiguo pero donde justamente lo que se señala es bueno la diferencia entre lo que puede ser una antropología física digamos algo más ligado hoy en día diríamos con la biología con las ciencias de la vida diría Facundo y la lo que Kant llamaba la antropología pragmática que tiene que ver con lo que como seres humanos podemos hacer con eso que nos fue dado digamos por la naturaleza desde el punto de vista biológico entonces imagínense que para la antropología filosófica esa esa frontera entre lo que es dado por la naturaleza y aquello que podemos hacer con la naturaleza es fundante y ha sido fundante y esta es la hipótesis en general de Haraway y en general ya hoy en día de todas las personas que se interesan en estos cruces entre biología y sociedad digamos esa frontera es digamos un punto muy grande de disputa y también de análisis de cómo diferentes tipos de dispositivos teóricos se van montando unos sobre los otros y hoy para llegar a una situación como es la de hoy en día donde desde el punto de vista incluso conceptual epistémico hay un cierto borramiento entre esas dimensiones que en algún momento estuvieron mucho más marcadas entonces bueno para ir ya directamente a lo que tiene que ver con el libro que bueno obviamente asumo que en algún momento lo podrán leer pero les pido disculpas si soy un poco narrativa y reiterativa para las personas que lo leyeron en esta segunda parte del libro Haraway lo que hace es analizar la primatología digamos de la segunda parte del siglo XX y sobre todo la relación que tiene que ver digamos con la producción de conocimiento en gran medida en los Estados Unidos o por investigadores provenientes de Estados Unidos y hay algunos capítulos en los que yo no me voy a detener que tienen que ver con la manera en que se practicaba la primatología en otros lugares que también la practicaban en Europa o en Asia o a veces en África como son los estudios japoneses y los hindúes pero bueno en lo que tiene que ver con general con el capítulo más allá de estos casos de la India y de Japón Haraway lo que hace es sobre todo destacar esa diversidad esa heterogeneidad interna de los estudios primatológicos pero también como depende históricamente de las relaciones sociales como decía Aguada extractivistas coloniales neocoloniales digamos ya más cerca del siglo del siglo XXI entonces bueno básicamente digamos desde el punto de vista de los científicos en este momento de la primatología lo que se buscaba era estandarizar el estudio de los primates y también Haraway recorre un poco como las variaciones que se iban encontrando de las diferentes especies de monos y de simios eran justamente algo que constituía la materia prima de la investigación todo esto digamos concluye en una gran hipótesis epistémica que era básicamente bueno de qué manera dentro de toda esta movida primatológica de construir al primate como un objeto de conocimiento dentro de las agendas occidentales de investigación se va discutiendo la ruptura de la noción de el mono que antes era como una entidad general y bueno ya comienza a dejar de ser un objeto unívocamente definido y esto viene digamos este cuestionamiento esta disputa viene desde muchos lugares diferentes desde considerar el impacto de los diferentes entornos el impacto de las historias locales de las cuestiones demográficas de las cuestiones genéticas y estos son todos factores que van a ir incorporándose dentro de el estudio de la conducta de los diferentes primates bueno por supuesto como decía antes toda esta historia o esta primatología se va construyendo en torno a lugares muy específicos de investigación que están dispersos que están llenos de como decía Guada de otros animales con sus historias con personas con un montón de historias digamos de sociedades de países con una historia particular eso en general justamente es dejado de lado dentro de lo que es la periodización habitual de la ciencia primatológica y esto es algo en lo que me quería detener Caraboy es muy precisa pero bueno toda su precisión y toda su su advertencia acerca de cuál es su punto digamos o cuáles son sus puntos de interés respecto de esta periodización de la primatología por supuesto o al menos yo creo que estamos hoy mucho más receptivos a entender cuál es el punto que quizás lo que fue en su momento hay algo que a mí me gusta mucho hacer que es bueno ver sobre todo en estos libros que son bastante que tienen ya un tiempo de recorrido ver cuáles fueron las reseñas que se hicieron en su momento si ustedes buscan así hacen como yo que googlean reseñas del libro de los años 90 etcétera lo que les va a aparecer rápidamente son reseñas de personas que dicen bueno esto es exasperante este es un libro irritante genera irritación en las personas interesadas en la primatología o en los propios científicos o en los científicos en general digamos del campo de las ciencias de la vida la acusan de hacer una historia partizana la acusan de ser demasiado francesa de hacer como una especie de giro de teoría literaria aplicado a las ciencias de la vida es decir todo aquello que quizás hoy en día nosotros podemos recuperar desde un lugar más interesante justamente todo eso está bien enumerado de una manera por supuesto negativa en estas reseñas que son la manera en que se recibió esto dentro del campo sobre todo del campo primatológico y decía esto porque bueno Haraway en el libro en efecto explica muy al principio y también digamos a través de todo el libro cuál es el punto de vista que ella propone para pensar esto ella cuando realiza esta periodización de la ciencia bueno explica algo que ya casi que es un poco del sentido común entiendo yo para a esta altura para nosotros que hay una perspectiva digamos de la periodización que es como interior a la ciencia donde justamente hay una idea de progreso que está asumida a partir de la asunción del positivismo que se supone que es racionalmente superior esa descripción positivista es racionalmente superior a cualquier otra práctica representativa crítica como por ejemplo esto que antes abordaba Guada acerca del análisis de las imágenes y entonces Haraway dice que en realidad eso es un método de limpieza política digamos de alguna manera que hace que algunas cosas existan dentro y otras afuera de una especie de reserva natural llamada ciencia y a mí me parece que esto esta idea de Haraway de llevar esa partición entre naturaleza y cultura digamos de llevarla como figura para comprender cuál es la dimensión epistémica de lo que ella está planteando me parece un hallazgo interesante la manera que tiene de plantearlo porque justamente en el contexto de un libro donde todo el tiempo se está poniendo en cuestión la frontera en que a qué vamos a llamar cultura a qué vamos a llamar naturaleza ella indica que también en el nivel de las prácticas científicas que abordan y que trazan los mapas de esta propia distinción digamos están estructuradas también en esos ámbitos entonces ella va a decir que justamente es la ideología del progreso la que hace que las ciencias acá estoy citando parezcan reservas de naturaleza silvestre de la mente libres de los estragos de la cultura e historia humanas incluso bueno ella va a decir incluso si después todos los avances o los descubrimientos en el ámbito de las supuestas ciencias positivas y naturales y exentas de toda mancha política son rápidamente apropiados para generar productos comerciales o dispositivos de gestión de las poblaciones entonces ella claramente digamos explícitamente advierte que su idea es generar un relato de ese progreso primate que es que subvierte el anterior que les estaba describiendo y que se va a enfocar precisamente en el flujo de intereses culturales e ideológicos que recoge de una infinidad de experiencias de investigación primatológica tanto en el campo como en los laboratorios y que justamente su ambición digamos su intención es confundir un poco esas fronteras entre el interior y el exterior de las ciencias porque esa misma frontera si uno no la disputa construye básicamente un mapa un poco engañoso del campo que se está presentando y que justamente ese mapa es lo que a ella le interesa cuestionar entonces digo esto porque hoy en día que quizás estamos muy acostumbrados a escuchar esto de bueno cuál es la relación entre naturaleza y cultura hay que cuestionar la relación entre naturaleza y cultura me parece que Haraway en este libro es bastante detallada y puntillosa en el sentido de cuáles son las ramificaciones todavía importantes y todavía vigentes de aquello que llamamos naturaleza y aquello que llamamos cultura porque de hecho siguen estando en vigencia y siguen activando y siendo operativas en un montón de ámbitos bueno entonces básicamente en este capítulo seis hay una gran cantidad de información pero Haraway justamente enfatiza la mediación de la visión sobre todo por eso se llama también la mediación de la visión a través de tecnologías de escritura y también de la objetividad en la observación científica y entonces bueno en algunas partes muy irónicas que son muy divertidas este es un libro muy divertido les aviso a quienes todavía no lo leyeron en algunas partes ella señala por ejemplo la manera en que científicos varones y blancos hablan de dejar que la naturaleza siga su curso por ejemplo en el contexto de discusiones en películas sobre todo creo que en este momento yo estaba hablando del documental primate de Weissman pero bueno señala como en esas imágenes mientras se ve que bueno que estos científicos blancos y varones dicen que hay que dejar que la naturaleza siga su curso a la vez lo que muestra el documental es por ejemplo varones en batas de laboratorio haciendo practicándole una masturbación científica a un chimpace para obtener su semen y de esa manera digamos dejan que la naturaleza o estudian esa naturaleza que finalmente ellos van a decir que hay que dejar que siga su curso entonces ella todo el tiempo muestra este tipo de contrastes entre lo que dicen lo que hacen y lo que se muestra son como estas tres dimensiones bastante distintas y bueno en este caso particular obviamente lo que se estaba poniendo en práctica desde la perspectiva de Haraway era una tecnología no una tecnología cualquiera sino una tecnología de heterosexualidad reproductiva obligatoria y digamos en este tipo de análisis es de donde Haraway extrae justamente todas estas características de qué manera el género la raza la clase el colonialismo están permanentemente digamos y abiertamente generando discursos dentro de esta ciencia también por ejemplo lo que destaca es la reivindicación que es un tanto perversa de la investigación básica como conocimiento inútil porque digamos esta idea de reivindicar la investigación básica sobre todo en biología como conocimiento inútil que bueno nosotras que tenemos formación en filosofía estamos muy acostumbradas a escuchar que bueno hay que hacer una especie de reivindicación del conocimiento inútil sobre todo porque bueno está bueno salirse de la cuestión práctica de la cuestión política digamos hay como toda una nube de reivindicaciones un poco vagas acerca de por qué sería bueno el conocimiento inútil y que en general son reivindicaciones que se escuchan bastante en torno a lo que significa la investigación básica en contraposición a la investigación aplicada de cualquier ciencia pero bueno en el caso particular de esta época y de los estudios supuestamente biológicos de investigación básica Haraway lo que señala es que esta idea de reivindicar esa investigación básica en biología como conocimiento inútil lo que conduce es a concebir ese conocimiento inútil como un paralelo a lo que es la naturaleza para la cultura es decir ese conocimiento inútil de la naturaleza como tal sería la base de nuestro crecimiento como hombres va a decir entonces esta película de Weisman el documental en su final digamos haciendo esta contraposición justamente entre naturaleza y cultura muestra a un chimponauta es decir a un chimpancé astronauta y de esa manera construye para decir Haraway este mito de origen esta historia de origen en la que se narra justamente como la naturaleza se va transformando en cultura de acuerdo con una lógica de la dominación cotidiana en una división científica del trabajo bueno hay toda una serie de detalles muy interesantes para quienes estén interesados en ese aspecto que tiene que ver con como las ciencias y sobre todo la primatología Haraway lo muestra a través de la primatología pero esto se puede aplicar a muchas otras ciencias de qué manera eran mucho menos recibían mucho menos fondos de las agencias de investigación o de las fundaciones privadas digamos que hacían aportes a la investigación científica y cómo eran objeto de una estricta vigilancia ideológica y entonces de qué manera justamente muchas organizaciones de financiamiento estadounidenses empezaron a financiar investigaciones científicas poco relacionadas con las necesidades militares en la medida en que los investigadores podían de alguna manera justificar su investigación en base a esta idea de conocimiento inútil entonces como justamente los investigadores como una estrategia para obtener fondos comenzaron a pensar dispositivos de investigación en los cuales de alguna manera podían extraer conocimientos que les sirvieran para hacer extrapolaciones hacia las ciencias sociales pero dentro de lo que eran los planes de investigación que presentaban los presentaban como ciencia estrictamente biológica con dispositivos de validación propios de las ciencias positivas de las ciencias naturales etcétera en seguir en seguir en seguir esa carrera su formación las publicaciones digamos un entramado de prácticas científicas que incluyen la publicación el financiamiento la asistencia a congresos digamos todo lo que más o menos quienes estamos en el mundo de la de la ciencia profesional más o menos conocemos entonces bueno ella lo muestra de qué manera todo esto va teniendo impacto en la en la en la creación y en la consolidación de este discurso primatológico Haraway hace una gran periodización digamos en este momento en la segunda parte del siglo XX entre antes y después de los años 70 y ella muestra de qué manera entre los años 50 y los años 70 lo que se enfatiza dentro digamos de los estudios primatológicos es sobre todo la estabilidad social y cómo se todo se centra en torno a la imagen del hombre cazador y de la importancia de la familia cómo los temas principales de estos estudios son las variables digamos que se utilizaban para estudiarlo son la agresión la territorialidad el determinismo biológico etcétera mientras que en la segunda parte de este de este siglo de esta segunda parte del siglo XX digamos a partir del 70 al 75 se producen cambios digamos no solamente en las técnicas que se usan sino también en la agenda ideológica de la sociedad sobre todo estadounidense y entonces se empieza a enfatizar menos la estabilidad social y se va a enfocar más en las estrategias individuales y en el análisis costo-beneficio y es ahí donde aparece toda esa parte súper interesante del libro donde Haraway va analizando y discutiendo la manera en que se incorporan a la investigación científica temas como la inversión materna digamos cuánto tiempo la madre ocupa en hacer cada una de las actividades que supone la crianza de la prole bueno y además cuestiones de sociobiología y socioecología entonces digamos eso es como una gran parte o una gran entrada a este a estos capítulos por otra parte por supuesto se estudia permanentemente esa frontera entre digamos cómo se crea la natural la frontera entre la naturaleza y la cultura en el contexto justamente de la relación entre los seres humanos y los simios en general pero específicamente muy específicamente en algunos casos con los chimpancés y entonces bueno aparece esta idea que Yawal había mencionado acerca de cómo los simios se utilizan como sustitutos de personas occidentales para abordar problemas sociales como por ejemplo la regulación de la población la vinculación afectiva entre madre e infante y la formación de sistemas afectivos heterosexuales que son una de algunas de los grandes temas digamos que a partir de su estudio en poblaciones de primates los resultados se extrapolan y son de alguna manera operativizados en la gestión de poblaciones humanas entonces por una parte los simios son utilizados como modelos para abordar problemas sociales humanos sean que están criados en laboratorios o criados digamos observados en el campo pero por otra parte los simios también son rehabilitados y devueltos a la naturaleza bajo el cuidado de mujeres científicas blancas en algún tipo de intento de reintegrarlos a su supuesto entorno natural y en este sentido entonces los simios y este es un gran tema por supuesto del libro se convierten en ese tipo de agente de operador que desafía un poco la dicotomía entre naturaleza y cultura porque tanto la manera en que aparecen como las narraciones que se hacen de su vida y de su historia revelan esa complejidad de las relaciones entre humanos y simios y como en algunos casos conviene no detenerse en la historicidad de esas relaciones de cómo se han llegado a formar determinadas poblaciones no solamente por supuesto de simios sino también de las personas ya voy voy a ir terminando pero antes de terminar quería señalar una cuestión que también me parece muy interesante acerca de lo que Wada digamos enganchándolo con lo que Wada comentaba al principio y es que Haraway hace un señalamiento muy interesante cuando contrapone digamos como ella muestra como hay como una especie de reflejo entre dos mitades de un cosmos que se concibe ya como fracturado y que sería justamente por una parte la idea de el humano perdón digamos ella lo trabaja a partir del espacio entonces dice bueno hay como hay dos espacios que en el imaginario occidental son espacios alotópicos utópicos digamos son espacios que no están en ningún lado y que entonces generan rápidamente una situación una situación utópica en el imaginario occidental esos dos lugares son los dos que analiza Haraway básicamente que son el trópico y el espacio exterior el trópico en el sentido de la selva que es como el lugar privilegiado donde supuestamente viven estas colonias y que son y que es siempre remitido en algún momento a este jardín del Edén o a este lugar de nacimiento de la naturaleza primate que también va a ser la base de la naturaleza humana y por otro lado este espacio exterior que sería el futuro digamos de la especie en contraposición a ese pasado original o mítico y entonces justamente a partir de esa oposición entre un ecosistema situado pero en realidad situado un poco engañosamente porque la selva en realidad no existe algo así como la selva o el trópico sino que justamente en esos relatos lo que aparece siempre es la referencia a un jardín a un Edén o a una selva pero en realidad siempre es en los relatos y esto es lo que muestra Haraway con mucho detalle se dejan de lado las condiciones particulares del reducto de selva o ecosistema en el que las científicas y los científicos trabajan realmente y bueno el caso del Congo belga es particularmente ejemplar en este caso donde había guerras civiles donde hubo científicos secuestrados un montón de problemas históricos que por supuesto la historia de la primatología deja de lado porque lo que le interesa es contar una historia positiva de su metier pero bueno la cuestión es que entonces lo que ella muestra todo el tiempo es como se van oponiendo digamos de manera especular pero de manera muy sincrónica muy sincronizada estas estos supuestos orígenes míticos del hombre en el jardín de la ley y su futuro en ese espacio extraterrestre en una especie de oposición entre un ecosistema y un anti digamos ecosistema entonces bueno eso es una de las cosas que me interesaba mostrar y también la idea de como este contrapunto entre el chimpancé de la selva digamos y el chimpancé extraterrestre justamente sirve como como modelos de diferentes tipos de situaciones humanas el chimpancé de la selva sirve como un modelo de comunicación para el humano civilizado estresado que está en peligro pero que también es el mismo peligroso mientras que el chimpancé extraterrestre sirve como modelo de los sistemas de comunicación cibernéticos sociales y técnicos que le permiten justamente al hombre escapar de todo tanto de la selva que es ese lugar que supuestamente abandonó como de la ciudad que él mismo construyó y que ya se le hace insoportable y que lo hace justamente apoyándose en la confianza que los sistemas sociotécnicos de la era de la información que todavía sigue siendo nuestra era hacen posible entonces justamente esa relación entre humanos animales y tecnología que describe Haraway es muy interesante sobre todo porque por el lugar que adquiere la tecnología no solamente como dispositivo de visión no solamente para estudiar y comprender a los simios o para especular cómo podrían vivir los humanos en el espacio exterior sino también precisamente porque la tecnología digamos y todo el aparato conceptual sobre todo de la teoría de la información de la cibernética acá encontramos en un texto súper temprano en ese sentido bastante pionero digamos de Haraway de los años del 89-90 una manera un caso muy particular de cómo esto que nosotros venimos o las personas interesadas en esta área de la filosofía contemporánea vemos cada digamos vemos ya en este punto totalmente entrecruzados y muy solidarios entre sí a la hora de abordar que es la idea de que justamente cómo el hecho de que se comience a utilizar todo el aparataje conceptual de la cibernética tanto a el estudio de las poblaciones naturales digamos de los simios como que esos resultados sean transpolados a las sociedades humanas lo que genera es que hay como una especie de frontera entre los organismos naturales y los sistemas técnicos que se reconfiguran de una manera radical y entonces tanto el organismo como la tecnología eran teorizados y también encontrados en la práctica como problemas de ingeniería de comunicaciones y justamente eso es lo casi relevante de hecho la frontera entre lo natural y lo artificial o entre lo natural y lo técnico y por eso Haraway señala que en el universo la información que sería este nuestro universo estos opuestos que sería este ecosistema terrestre y el espacio extraterrestre en realidad son reunidos bajo un código común es decir son analizados estudiados y entonces también imaginados y entonces también producidos es decir esta perspectiva epistemológica por supuesto tiene un impacto ontológico son producidos también bajo un código común que es esta nueva gramática podríamos decir que nos ha provisto con sus variantes la cibernética o las diferentes formas de la ingeniería de la información bueno un poco voy a dejar acá porque ya si no me voy excediendo y le doy la palabra a Paula a ver si me tienen un poquito de paciencia acá ahora están viendo mi mi pantalla ¿no es cierto? no ahí estamos viendo bien Pau o sea mi pantalla mi presentación perfecto gracias bueno en estos minutos que quedan yo voy a contarles un poco qué pasa en la tercera parte del libro que es una parte en la que digamos históricamente lo que la parte correspondiente a esta historia de la primatología es lo que acontece a partir de la década del 70 en la intersección entre la primatología y el feminismo esta parte se llama la política de ser hembra la primatología es una rama de la teoría feminista y a mí lo que me interesaría contarles un poco es la interpretación que yo hago de esta parte que es de alguna forma teniendo en cuenta lo que venían diciendo las chicas antes qué estrategias usa Haraway para poder dar cuenta de esta intersección entre primatología y feminismo para tratar de transformar ese drama del origen y esa historia de la salvación casi bíblica como mencionaba al comienzo Guadalupe en una especie de comedia humana demasiado humana de transiciones históricas y de posibles supervivencias frente a la idea de la salvación una idea de supervivencia y frente a la idea de la posibilidad de dar cuenta del origen pensar también las posibles supervivencias y para eso lo que me va a interesar a mí o lo que voy a tratar de contarles brevemente porque bueno no hay mucho tiempo es la estrategia narrativa digamos si Guadalupe trabajó un poco con las estrategias imaginéticas me interesa a mí trabajar aquí con las estrategias narrativas metodológicas que usa Haraway sobre todo en el primero de los capítulos de la parte tercera y en el último pero sobre todo en el primero porque no creo que llegue al último para pensar justamente la posibilidad de transformar este drama del origen este drama de la antropogénesis entendida como una especie de circunscripción a la figura autofundante del varón heterosexual blanco etcétera que encarna a su vez al científico varón padre de la primatología en esta comedia que les decía y como de alguna forma entonces el feminismo viene a trabajar o a plantear esa posibilidad o el feminismo de Haraway viene a plantear esa posibilidad la estrategia que Haraway va a usar para hablar de esa intersección van a ser justamente la risa y la sospecha ahora voy a decir algo de eso y también va a trabajar cuáles son las estrategias de las científicas feministas para trabajar para introducir o pensar la hembra en el contexto de los estudios primáticos entonces como les decía esta sección tiene seis capítulos como ven ahí están explicitados hay cuatro de esos capítulos que son como si fueran estudios de caso en los que Haraway da cuenta de cómo estas científicas feministas han podido desarrollar ciertas estrategias para incidir en el discurso de la primatología pero como a su vez el feminismo ha sido también modificado en su encuentro con la primatología entonces la pensemos un poquito qué significa esto de la primatología es una rama de la teoría feminista ustedes saben esta es una frase que Haraway usa en muchas oportunidades en distintos momentos de sus escritos se encuentra por ejemplo cuando habla en el manifiesto de las especies de compañía dice los estudios sobre perros son una rama de la teoría feminista y en ese sentido estaría bien recordar qué significa para Haraway teoría feminista ese sintagma por supuesto teoría las chicas ya estuvieron mencionando bastante esta idea de la visión no es un modelo de visión es un modelo visual una tecnología de visualización es decir no es un conjunto de doctrinas nunca una teoría sino que es una forma de ver ciertas cosas y a su vez asumir que hay otras que no se están viendo y en todo caso podríamos retomar aquí lo que dice en las promesas de los monstruos cuando dice bueno la teoría es o hacer teoría es construir un modelo visual sobre cómo movernos y qué temer en la topografía de un presente imposible cito la promesa de los monstruos pero demasiado real para encontrar un presente ausente muy distinto y sin embargo posible este es un poco el juego que Harawai nos propone al pensar una teoría la posibilidad de construir un mapa para incidir en el presente que es lo mismo que dice muchas veces respecto de la posibilidad de narrar de qué historias contamos con quién contamos esas historias y qué historias queremos contar y por otro lado feminista acá es importante tener en cuenta que este feminismo del que ella va a hablar en ningún momento lo presenta como una especie de doctrina más o menos estipulada con una serie de axiomas o de premisas que más o menos todas comparten sino que al revés es siempre una especie de red de preguntas y compromisos va a decir ella que se intersectan y que a menudo son contradictorios digamos y eso queda muy claro también en el estudio de casos que ella va proponiendo a lo largo de los capítulos de esta parte ella dice de hecho en la política de ser hembra todos estos textos que ella va a ir analizando son textos que de alguna manera recorren el problema del género pero no como una apropiación cultural de la diferencia sexual biológica sino que van a ir construyendo esa idea de género y tramándose a partir de diferencias y de asimetrías múltiples es decir ninguna de estas científicas a las que ella les va a dedicar estos capítulos va a tener una idea no se puede pensar para el feminismo o para esta parte del texto una especie de progreso del mismo modo en que Noelia decía bueno Haraway trata de desmontar esa idea de progreso interno de la ciencia bueno lo mismo acontece pero de manera incluso más flagrante en el encuentro entre el feminismo y la primatología siempre este discurso feminista dentro de la primatología es heterogéneo y discordante de hecho para volver a las que mencionamos Altman de hecho tiende más a silenciar el drama de la diferencia sexual en cambio Fedigan lo que hace es deconstruir las narrativas de la oposición sexual Zilman en cambio parece que no tiene paciencia y está harta de esta idea de competencia que aparece en todos lados y de la diferencia sexual y entonces va a trabajar justamente con unos chimpancés pigmeo que le permiten casi llevar al límite la imposibilidad de distinguir en los huesos ella es paleoantropóloga la diferencia sexual por ejemplo y en el caso de Dry no sé cómo se pronuncia que es esta mujer del no sé cómo se pronuncia Herdai Herdai diría yo pero bueno Hardy sí Hardy bueno ella al contrario se va a sostener su teoría sobre una asimetría y una oposición sexual máxima y decir bueno la historia de la primatología debe ser contada a partir de la competencia entre hembras es decir casi como invirtiendo toda la narrativa anterior entonces de todas formas no se trata de apuestas estratégicas excluyentes pero cada una usa patrones diferentes y para pensar esas relaciones entre las hembras las mujeres y las científicas ¿cuál es la hipótesis general que de alguna manera Haraway va a tratar de poner a prueba en esta tercera parte es para pensar esa intersección entre el feminismo y la primatología a partir de los años 70 es que esa intersección entre la primatología y el feminismo que a su vez nacen en el mismo momento y ella va a trazar en el capítulo 11 una pequeña historia de la forma en la que la hembra y la mujer aparecen como centrales en uno y otro discurso específicamente a fines del siglo XVIII y avanzando hacia y cada vez con mayor frecuencia hasta el siglo XX pero no solo la idea es que esa intersección lo que hace es desestabilizar los campos narrativos las narraciones que dieron lugar a uno y otro discurso y permiten la posibilidad de pensar de nuevo por fuera de esa lógica de apropiación y de dominación pero a su vez no inocentes y esto es algo en lo que ella va a hacer hincapié mucho sobre todo en los capítulos que le dedica a cada una de estas científicas como no son nunca inocentes respecto de cómo funciona el poder y cómo funciona el deseo entonces lo que me interesa a mí pensar rápidamente para para que podamos conversar es esta estrategia que Haraway usa para tratar de construir este drama acerca del origen en esta comedia y me parece muy interesante como en el capítulo 11 que se llama El lugar de la mujer es la selva ella empieza con una cita que me parece enmarca súper bien la perdón antes de eso bueno no a ver sí hacer hincapié porque no lo voy a poder decir después hacer hincapié en que esto si bien esto empieza haciéndonos notar cómo la primatología es un arte narrativo y así empieza si ustedes recuerdan la introducción el último capítulo del que seguramente no voy a decir nada es un capítulo en el que da todavía una vuelta más y va a terminar pensándose la primatología como ciencia ficción y la ciencia ficción como primatología y en ese juego va a tratar de pensar justamente por qué la ciencia ficción específicamente es un lente súper útil para comprender cómo se produjeron estos relatos científicos acerca del origen y acerca de en una sociedad que privilegia la tecnología y la ciencia en su reconstrucción de lo que llama hombre y sobre todo de lo que llama naturaleza y sobre todo cómo puede pensarse la primatología como ciencia ficción a la hora de pensar también la regulación del tránsito entre la naturaleza y la cultura y en ese sentido me parece sobre todo muy interesante no tanto como ella no sólo como ella piensa que la primatología tiene que ser leída desde la ciencia ficción sino también la ciencia ficción leída como un posible nuevo relato de la primatología es decir un nuevo relato y no ya de una historia de salvación y de origen sino una historia de supervivencia y mestizaje ella va a terminar este libro hablando de una gran escritora una escritora muy famosa de ciencia ficción llamada Octavia Butler que justamente sería para ella como si fuera el primer capítulo de lo que podría ser la tercera el tercer inicio de la 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 primatología lo digo lo dejo así dicho rápidamente porque sé que no voy a llegar a esa parte y entonces si me vuelvo a estas estrategias para abordar esta intersección entre las políticas de ser hembras en el contexto de la primatología entonces decía Haraway comienza el capítulo 11 hablando de citando una partecita de El nombre de la rosa de Humberto Eco en el que ustedes saben conocen esa novela es una novela de misterio en la que un monje franciscano averigua e investiga las muertes de de unos monjes en en una abadía y la trama gira justamente en torno a la custodia de un último ejemplar de la segunda parte de la la poética de Aristóteles que se supone dedicada a la comedia de ahí también la idea de la risa etcétera y en esa parte que ella cita es una parte en la que Jorge el bibliotecario el custodio el que en realidad bueno es el asesino espero que todos hayan leído la novela si no se las acabo de arruinar Jorge que es el custodio bibliotecario que tiene en sus manos esa segunda parte del libro perdido de la poética de Aristóteles que habla de la comedia le dice le advierte a Guillermo acerca del poder destructivo que tiene la risa justo antes de la cita que ustedes tienen y pueden leer donde le dice la forma en la que se puede se va a destruir todo el conocimiento si le damos la risa justo antes de eso Jorge empieza diciendo si algún día alguien elevase el arte de la risa al rango de arma sutil entonces pasaría que se destruiría todo el conocimiento incluido el tuyo Guillermo y creo que esto encarna muy bien esta última parte del libro porque Haraway como Guillermo parece creer que incluso si contraria a la salvación del alma y piensen ustedes que esto no es menor sino que tiene que ver con también la historia de la primatología como ciencia cristiana que habla de la salvación y que trabaja con la metáfora del jardín del Edén y que construye la idea de la familia incluso si corremos el riesgo de no salvar nuestra alma la risa es indispensable en la búsqueda del conocimiento primera estrategia para abordar esta intersección entre feminismo y primatología la risa hay que reírse y es por eso que lo primero que va a decir Haraway en este capítulo es trazar una analogía entre esta sirena de Fiji que ustedes ven ahí y las hembras del discurso biológico esta sirena de Fiji es un cuerpo compuesto por la cabeza y el torso de un mono y que están cosidos a la cola de un pez que el dueño de un circo una especie de showman llamado Phineas Taylor Barnum le compró a un capitán de barco en 1822 y que expuso en su museo se supone que estos híbridos eran usados en Japón con fines religiosos con lo cual había muchos disponibles en ese momento y los occidentales se los compraban y los traían como para las ferias de excentricidades en el siglo XIX esta sirena va a decir Haraway como las hembras del discurso biológico no es simplemente un engaño y entonces ahí combinamos la risa pero con algo que no es el engaño o una mentira sino con un acertijo o con un fraude que de hecho Barnum es como una especie de maestro del fraude maestro del oath que pone a prueba la inteligencia de los espectadores dice Haraway entonces no es cuestión de reírse o de una mentira como si uno pudiera ostentar algún lugar de privilegio respecto de eso que ve como una mentira es decir como si uno supiera de antemano cuál es la verdad sino que este fraude provoca la inteligencia del espectador como si dice Haraway invitara a encontrar la falla en la verdad aparentemente natural y entonces aquí es donde está esa esa analogía como los objetos naturotécnicos del discurso biológico que son las hembras son entonces del mismo tipo de este acertijo resisten los discursos hegemónicos sobre la naturaleza donde cada ser tiene lugar es decir pareciera que las hembras son el lugar justamente que viene a resistir ese ejercicio taxonómico que teníamos en como a comienzos de la primatología por eso va a decir Haraway es necesario y esta va a ser entonces también la estrategia narrativa de toda esta segunda parte encontrar esa costura sin rasgar los diseños de las vidas de las hembras es decir no se trata simplemente de mostrar el fraude rasgando a las hembras sino justamente de encontrar esa costura sin romper esas vidas sean peces sean monas o sean científicas por lo tanto hay que sospechar y ahí vuelve entonces la sospecha de estas verdades aparentemente naturales y reírse para deconstruir las biopolíticas de ser hembra pero entonces esta ironía y esta sospecha son fundamentales siempre para la rescripción feminista del texto de la naturaleza dice Haraway si ustedes se fijan entonces en esta a mí me interesa puntualmente porque creo que son como estrategias metodológicas fundamentales que ustedes cuando lean el libro o si ya lo leyeron verán que es una estrategia que yo hago hincapié en esto porque es como si fuera el instrumental con el cual puede después Haraway abordar esa historia y leer esos papers y trabajar sobre estos casos puntuales pero se trata entonces de una sospecha que no es una sospecha como la de los maestros de la sospecha podríamos decir que descubren los elementos ocultos detrás de la fachada racionalista sino que trabaja siempre como con el acertijo un fraude desde que nunca puede descubrirse una verdad superadora y por otro lado lo mismo podríamos decir respecto de la risa que no es como una risa nichana en el sentido de que no deja a quien ríe en una posición privilegiada respecto de las otras visiones primates anteriores sino que le permite en todo caso abrirse paso entre esos discursos para fantasear presentes distintos digamos algo parecido va a decir luego respecto de la ironía y de la blasfemia en el manifiesto Cyborg la ironía va a ser justamente perdón la blasfemia va a ser justamente el elemento del feminismo que permita dice ella protegernos por un lado de la mayoría moral interna y por otro lado insistir en la necesidad comunitaria y en ese juego de la blasfemia es que se puede pensar el feminismo de Haraway en términos de una política como también aquí y no solo de una opción moral podríamos decir entonces esta es la estrategia de Haraway la risa y la sospecha y cuál es la estrategia entonces de qué es lo que hay que pensar con esta eficaz herramienta de la risa las políticas de ser hembra en el contexto de lo que significa ser humano o de lo que significa ser hembra o lo que significa ser un organismo en el contexto de la primatología pero cómo pueden las científicas abordar el asunto de la hembra y de lo que significa ser hembra en el contexto de la primatología y aquí aparece entonces toda la explicitación de algo que viene como en Sordina en todo el libro y que tiene que ver con la manera en que las políticas de ser hembra están en el origen del orden occidental siempre entendidas como lugar de construcción de los discursos de otros en los relatos científicos sobre lo que significa ser humano o lo que significa ser hembra o incluso lo que significa ser mujer siempre las hembras parecen ser dice Haraway un pretexto y no un autor o un sujeto de la historia entonces el grupo social llamado mujeres que llega al mundo científico marcado como femenino subrayado como femenino llega siempre ese mundo científico ya poblado por la presencia de una palabra los relatos de las mujeres de las primatologías dice Haraway aparecen como empezando en media res es decir los relatos de los varones tal como lo veíamos hace un rato con Guadalupe parecen al contrario producir siempre la ilusión de que la conversación empieza ahí este es el relato del origen y no solo en Arcliffe sino también en Lovejoy que es un contemporáneo de estas filósofas siempre pareciera que ese discurso no marcado del varón científico se las ingenia de alguna forma para empezar hablando desde el origen mismo es como el ventríloco del origen que sienta las bases para la conversación es acá donde empieza la conversación y por lo tanto esto que yo digo ahora como varón no marcado debe ser tomado siempre como premisa de cualquier otro relato que venga después de esto es decir hay que conversar conmigo sí o sí entonces la pregunta es como tienen ahí eso es una cita de Haraway cómo intervienen en la construcción de los potentes objetos de conocimiento naturotécnicos llamados hembras las personas conocidas simultáneamente como mujeres y como científicas un sujeto social contradictorio en sus términos que apenas está comenzando a fracturar este sujeto social científica y mujer parece una especie de contradicción en los términos y cómo ellas pueden entonces pensar ese objeto o ese conocimiento naturotécnico que es la hembra en el discurso primatológico Haraway va a tomar la imagen de una que trabajan unas críticas literarias de las hijas de Milton que usan esa figura de las hijas de Milton que son las que estamos viendo aquí para pensar qué pueden hacer las mujeres para hacer literatura ustedes saben Milton es el escritor de El Paraíso Perdido y de alguna manera dice Haraway es el padre de la ciudadanía masculina occidental que participa como de todos esos debates en el siglo XVIII para pensar una versión masculinista de la historia que a su vez es responsable de la consideración de Eva como la gran incapaz entonces estas muchachas que le leen la Biblia a su padre ciego cómo pueden hacer para plantear otra historia dice Haraway sin parecer tontas sin parecer que no entendieron que el rol que ellas tenían que cumplir era leerle la historia ya escrita sobre el origen y la salvación a su padre y no escribir ese relato cómo hacer cuáles son las estrategias que pueden las mujeres tener estas hijas de Milton tener para narrar otra historia en este contexto o bien fingen que comprenden mal la narración para decir algo más liberador respecto de sí mismas o bien ignoran la historia dice Haraway y dice Haraway también algo muy interesante para pensar la manera en la que ella recupera los discursos feministas de estas científicas a lo largo de estos capítulos y es que es posible dice ella que la ley del padre sea un mito y de hecho podríamos decir es un mito asume ella pero su potencia es tan real y tan difícil de deconstruir dice que ella asume que las primatólogas incluso a pensar de lo que puedan pensar respecto de sí mismas todas son hijas de Milton todas son hijas de ese discurso acerca del origen y acerca de la salvación que las primerió podríamos decir y no de ese padre ciego que dio nombre al orden primate dice ella y podríamos decir con un chiste y quizás este único ejemplo puedo dar o quizás alguno más como para ya cerrar y empezar con la conversación ella dice bueno Rudy que es un chiste que ahora les voy a contar tuvo alguien antes que es Lucy Lucy se va a presentar como un discurso del origen específico frente al cual estas científicas van a tener que inventar a Rudy como respuesta frente a esa historia entendida en términos de como si fuera de premisa de la historia de la primatología ¿Quién es Lucy y quién es Rudy? Ahí les cuento A ver la idea es un poco pensar y con esto más o menos me parece que podemos como entender en qué consistirían este tipo de estrategias de las fijas de Milton siempre las primatólogas como aparece su discurso en media red cuando el discurso del origen ya se originó y se originó siempre con un gesto expulsivo disciplinador o marginalizador de las hembras y respecto de las mujeres necesitan siempre dar alguna respuesta a eso entonces en este caso Rudy ahora les voy a contar quién es es la respuesta ante Lucy que es esta serie de huesos de una homínida esta homínida erecta y bípeda con un cerebro aparentemente muy pequeñito de 3 millones de años que descubrieron en el 74 ahí en Adad y de alguna forma ella va a explicar cómo no lo voy a explicar yo ahora las versiones masculinistas del origen del hombre gracias a un artículo que publica en Science científico llamado Lovejoy se asientan o son como si fueran encuentran en Lucy su contrapartida empírica digamos y este como garantiza el establecimiento de estas versiones masculinistas del origen del hombre que rápidamente y ella va analizando cómo la van convirtiendo en una madre homínida perdón en una esposa fiel en una máquina reproductiva incluso en una máquina sexual una muñeca sexual y por lo tanto va a generar un discurso respecto del origen del hombre atado a la familia heterosexual monóbalma dominada por el macho un poco algo de lo que también señalaba Noelia hace un ratito y entonces va a aparecer la paternidad y no la maternidad como la clave de la humanidad y la institución diríamos indispensable para pasar de lo animal a lo humano la maternidad es esencialmente conservadora y siempre va a requerir del marido que la vuelva fructífera en este sentido estos estudios provocados por el estudio de Lucy garantizan la desconexión de la naturaleza para una virilidad autorrealizada que es algo que aparece también a lo largo del libro en el dispositivo de la casa primero y luego aquí dice Haraway de alguna manera Lawyer tiene que resignar la casa como la marca de virilidad pero reafirma la paternidad es decir va cambiando pero siempre en función de la marca de virilidad que garantice entonces sí ahora que el pasaje de lo animal o lo humano está dado gracias a alguna conducta de un macho es decir el macho es el encargado de pasar la frontera hacia el origen del hombre sostenido en su paternidad parece un chiste ¿no? digo cualquiera de nosotras que tenga problemas lo entiende pero es lo que aparentemente parecería y lo interesante acá es cómo Haraway entiende que en esta lectura de estos huesos que dice ella en otra época podrían haber sido objeto de la negromancia y que acá en cambio son objeto de la imaginación de un futuro humano para resolver de forma muy material relatos occidentales acerca del apocalipsis y acerca de la trascendencia entonces ¿cuál es la posible respuesta de las hijas de Milton? bueno esta es la imagen simplemente de Adrienne Zilman no es que esa que está ahí sea Rudy porque Rudy no existe es precisamente inventar a Rudy Tuesday que es el chiste es Lucy es Lucy en el cielo con diamantes de los Beatles y ellos inventan ella y su marido inventan a Ruby Tuesday a propósito de la canción de los Rolling Stones construyendo un relato de una mujer congelada del cloroceno que es recuperada por un grupo de paleoantropólogos y entrevistada en el museo británico en la que narra su vida frente a un público internacional entonces van construyendo otra historia posible a través de datos investigaciones que han llevado a cabo y todo como si fuera una especie podríamos decir de informe para una academia como si fuera Pedro el Rojo de informe para una academia de Kafka pero en una versión feminista y entonces ahí Rudy va contando que bueno que ella está pensando considerando la posibilidad de desarrollar una carrera profesional siempre que no se case o que quizás le gustaría ir a andar por motocicleta en Londres etcétera pero que de alguna manera gracias a esta entrevista lo que vemos es como este este fósil de hembra va conversando sobre las vidas socioreproductivas de su grupo y produciendo un relato que se va construyendo con datos pero sin drama dice Haraway esto que decía al principio bueno una de las estrategias que van a usar las feministas es quitarle ese dramatismo quitarle la cosa del origen y tratar de ir viendo como las porosidades en la transicionalidad no hay un origen en la familia no hay un quiasmo no hay una expulsión del Edén ni hay un cruce dramático de fronteras y sobre todo a decir Haraway y esta es una estrategia que le interesa particularmente no hay una construcción de otros como materias primas de transiciones a estados superiores no se necesita construir un otro animal que sea el estadio el estadio previo para pensar una etapa superior es decir no hay orientación espiritualismo podríamos decir para ustedes que leyeron seguro ya la introducción hay un intento de dejar de pensar la construcción de un otro como espejo sobre el cual invertidamente construir la imagen de lo humano y entonces de alguna manera no hay una escena primitiva sino una posibilidad histórica que se vuelve disponible tras una concienda siempre científica y política para dar cuenta coherentemente de una determinada conexión yo creo que este capítulo sigue con muchas otras respuestas una respuesta es este libro para colorear en donde también Zilman se encarga de mostrarnos no ya la separación la diferencia por inversión entre lo humano y lo animal sino justamente la superposición fíjense que en ese libro para colorear lo que vemos es la superposición entre un chimpancé pigmeo lucy y una humana y entonces ahí los análisis que Jaraguay hace son muy interesantes porque muestra cómo se aparece el género pero sobre todo cómo aparecen las transiciones no tanto la frontera la separación sino la transición y cómo va aprendiendo a colorear dentro de las líneas el estudiante al colorear dentro de las líneas puede ir entendiendo cómo funciona la biopolítica de la hembra dice Jaraguay otra posible respuesta de estas hijas que es reinteresante pero tampoco voy a ahondar mucho en eso porque así podemos conversar es la manera en la que en la en la conferencia final de la década de las mujeres de las Naciones Unidas hay una amalgama entre el discurso de las mujeres que tienen que hacerse cargo de la crisis que tienen que responder de alguna manera a la crisis del varón occidental universal y que gracias a su intersección con los discursos primatológicos feministas de ese momento logran dice ella como si fuera en una especie de primer gran relato cosmoderno aceptar los rechazos de clausuras de las identidades adecuando las descripciones y las narrativas dominantes acerca de lo que significa ser hembra ser mujer y ser humano sin proponer porque lo interesante ahí es como estas mujeres no proponen una nueva figura de la mujer con mayúscula como mito cultural nuevo sino que simplemente deconstruyen en esa práctica de redacción colectiva en un libro que se escribe a propósito del final de esa década un ejercicio de desestructuración de las identidades como que el feminismo no es la reivindicación de la mujer como nueva figura opuesta o invertida del varón sino que es necesario asumir una serie de feminismos específicos locales las mujeres negras las mujeres del tercer mundo las mujeres trabajadoras las intersecciones que los nuevos feminismos les obligan a asumir al feminismo blanco científico de los discursos primatológicos bueno si les parece dejo mi presentación acá así pasamos a la conversación y en todo caso si quieren saber algo más de esta parte me preguntan bueno muchas muchas gracias Paula Noelia y Guadalupe por el trabajo y por las presentaciones yo no quiero ocupar mucho este momento está abierto el que quiera levantar la mano la que quiera levantar la mano escribir en el chat desmutearse y compartir alguna impresión pregunta comentario lo que sea tenemos todavía un rato hasta las 7 si queremos así que eso está abierto este tiempo para que podamos intercambiar solo para agregar algo mientras se animan los demás pensaba mucho leyendo el libro para el encuentro atravesando esa selva exuberante digamos la betíntica que es este libro y con todas estas aristas y más que aparecían hoy y escuchando las énfasis de las presentaciones que hacían las compañeras de la colectiva pensaba como un libro que está escrito ya hace mucho tiempo unas décadas parece estar en ese lugar central en la que uno pensaría que está el pensamiento o por lo menos el pensamiento filosófico hoy tironeado entre antropología y biología y como esta generalidad de Haraway de captar la primatología como ese lugar ese punto preciso en donde se intersectan todas estas problemáticas de la historia de la ciencia de la epistemología de la historia del siglo XX y nos pone ahí como en el corazón de ese problema que cómo construimos estos dispositivos de visualización de traducción de atravesamiento de intersección entre lo que tenemos de animales lo que se supone que nos hace hombres las diferencias al interior de cada uno de esos campos y cómo tiene esa actualidad el libro precisamente por estar ya hace mucho tiempo en ese lugar justo de la frontera donde parece que estamos ahora todos teniendo que pensar inevitablemente no sé si es una pregunta solo una intuición ahí que me apareció volviendo a escuchar sobre esta genialidad del libro no sé si alguien quiere agregar algo preguntar comentar perdón Facundo pero sobre eso ah perdón ah Guada no te vi perdón habla habla Guada estás muda me parece yo veo que habla pero no sé si quiere o no 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 decía que eso que decís Facundo es un poco lo mismo que nosotras sentimos en el momento de trabajar con el libro digamos que en realidad el libro era como una actualidad absoluta y que la vez daba cuenta de que en realidad Paraguay está pensando estos problemas desde hace un montón y que la matriz desde la cual la está pensando en un punto quizás bueno al menos para nosotros o al menos acá hablo en nombre propio para mí no era audible en otra época digamos en principio de mi carrera y tal y sin embargo leída hoy es como muy sorprendente que muchísimos temas que tal vez aparecen mediados por otro tipo de discursividades ya estaban tratados en este libro de una manera absolutamente lúcida y absolutamente como relevante para lo que es nuestro debate actual digamos Nosotras siempre decimos que bueno por la edad un poco y por el lugar en donde nos formamos siempre estuvimos digamos nuestra parte formativa de grado estuvo como atravesada por el debate de la biopolítica y nunca jamás nadie nos habló de Jarawel y eso es como algo bueno que leímos espósito leímos 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 la biopolítica era como el aire que respirábamos y sin embargo Haraway no estaba ahí digamos y eso es algo bien notable que significa mucho respecto de la manera en la que circulan las ideas y también me parece que bueno que da cuenta de la importancia de traducir este libro del 89 ahora porque eso puede parecer un gesto intempestivo y sin embargo como que nos ayuda a pensar muchas cosas no sé si Noelia quería agregar decir algo al final pero no no hay una pregunta me parece no la leí pero había que aparecí retomo algo de lo que decía Paula y leo la pregunta también que precisamente lo que esto cuando vos leías lo de la biopolítica no es como este libro de Haraway se tiene que leer al lado de ese corpus o incluso más que ese corpus quizás y también pensaba al lado de una cosa como las palabras y las cosas esta gran historia de las epistemias occidentales que este libro lo hace con un dispositivo súper singular atravesado por discusiones de la teoría feminista que produce un efecto a mí me pareció partidinoso de lo potente y que tal cual recuperar este libro que incluso si Haraway se estaba leyendo mucho hoy bueno parecía como un libro de sus propios orígenes quizás menos importante que otras contribuciones de Haraway y me parece de esa centralidad que nos permite repensar a ese mismo nivel dos problemas tan grandes como cómo se gobierna la vida en Occidente y cómo se construye saber sobre esas vidas nada y solo para insistir con lo que decía Paula que me parece central del esfuerzo y la decisión de traducir este libro y decirlo y demás y hay una pregunta que pone Mariela en el chat sobre sobre el problema dice ¿creen que Haraway toca el tema del ocularcentrismo en el libro por este problema de la visión y los dispositivos de visión supongo? ¿Alguien pregunta sobre la grabación? Sí, vamos a en general la idea es subir los encuentros del seminario al canal de YouTube de la Secretaría de Comunicación y Cultura de la Universidad así que va a estar disponible después si tienen acceso al Drive voy a dejar los links también ahí entonces nada esas dos cosas sobre el ocularcentrismo que pregunta Mariela y quizás insistir ahí un poco en la centralidad que tiene leer este libro pero leanlo los que pudieron acceder al Drive pudieron leer el prólogo de las compañeras y la introducción de la propia Haraway que es la consistencia de la visión pero intenten leer el libro solo enfatizar la recomendación y la necesidad de discutirlo y de leerlo eso es sobre el ocularcentrismo digamos igual de la consistencia de la visión pero sí pero nada una cosa muy chiquita digamos o sea Haraway no se ubica en un lugar digamos como de crítica en el sentido de decir bueno la modernidad ha sido ocularcéntrica y entonces lo que habría que hacer es desarmar los dispositivos ocularcéntricos para pensar pero sí se posiciona en un lugar un poco creo yo recién bueno justo vos decías Facundo las palabras y las cosas a mí me parece como una perspectiva que tiene como una especie de lógica Foucaultiana en algún punto y que tiene que ver con poder pensar conjuntamente o bueno tal vez no justamente ahora que lo estoy diciendo pienso que es al revés o sea no Foucaultiana sino que hay que pensar conjuntamente los dispositivos de visión y los dispositivos de narración es decir hay algo ahí en donde como si fuera como un trabajo más de diagnóstico no tanto de crítica o sea no es que está plegada a un a un intento de construir de alguna manera la lógica de la visión occidental sino que a partir de esos dispositivos y esas tecnologías de visión ella trata de pensar cuáles son las narrativas que se construyen en torno a esos dispositivos de visión y que en última instancia siempre es necesario pensar algún tipo de dispositivo de visión pero también visión pensado en un sentido amplio y ahí también recuperando de alguna manera esa tradición moderna un poco Paula lo decía cuando lo vinculaba con la idea de teoría o sea es necesario pensar la teoría la construcción narrativa de la teoría también como una visión también como una construcción que requiere de algún tipo de dispositivo pero algún tipo de dispositivo de civilización entonces bueno eso no sería una autora que estaría tratando de deconstruir o de destruir el lugar de la visión para de alguna manera dar preponderancia a otros sentidos o algo así pero si trata de pensar críticamente justamente las condiciones de posibilidad de los dispositivos de visión todo el tiempo y qué tipo de narraciones son posibles a partir de esas condiciones de posibilidad además porque también la visión acá no es la visión digamos de la perspectiva renacentista y de como de de esa crítica al ocular centrismo que tiene que ver con la manera en la que la visión por un lado nos da una analogía perfecta con la construcción de la figura conceptual del sujeto y a su vez también hay algo ahí que para mí es muy interesante que eso era lo que yo quería decir que de hecho esa introducción se llama La persistencia de la visión La persistencia de la visión es un cuento de Barley de ciencia ficción y que me parece que en ese cuento no podría yo hacer una interpretación así acabada de eso pero me parece que en ese cuento hay una posible respuesta a por qué hay que seguir viéndoselas con la visión en el cuento lo que se narra es una la experiencia de una persona que ve que llega en un contexto apocalíptico a una comunidad de ciegos sordomudos que han logrado construir una especie de utopía de la no visión o de otro tipo de comunicabilidad pero que bueno por la forma paradójica en la que el cuento termina una podría pensar que en efecto hay siempre alguna cuenta que hay que sacar respecto de las tecnologías de visión y que entonces no hay que está bien eventualmente hay que criticar el ocular centrismo pero eso no implica que a la hora de hacer teoría como decía Guada sea necesario seguir viéndoselas con la visión eso bueno y no 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 sabría bien cómo interpretar ese final del cuento por eso no digo más pero creo que ahí hay algo para pensar y el hecho de que ella le haya puesto ese título a su introducción creo que es eso sugerente ahora vuelvo a compartir el enlace del drive para el que no lo tenga si pueden acceder a los textos y demás igual les deben de haber llegado en los mails cuando se escribieron no sé si alguien más quiere sumar una pregunta o un comentario entusiasmo por este libro bueno bueno si nadie quiere decir algo en particular yo lo que quería decir era algo que bueno que lo tenía acá pero no no me daba el tiempo para nada pero el capítulo para mí que es súper interesante es el que trabaja sobre Washburn creo que es el 8 o el 7 no me acuerdo pero ahí es muy interesante porque justamente Haraway va trazando todo un paralelismo entre las ideas digamos este humanismo digamos biológico que digamos un poco pensando en lo que vos decís al principio y en el sentido general creo yo de este seminario Facundo esta idea del humanismo biológico de Washburn que trata justamente de de incluir a la como programa de investigación la antropología física como parte de 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 cómo pensar a los humanos como especie y ese es un cambio digamos paradigmático en el estudio de lo que es el hombre incluso desde el punto de vista antropológico de las de las ciencias antropológicas socioculturales bueno de hecho fue muy criticado digamos y parte de de cómo cae ese paradigma dentro de la antropología física tiene que ver justamente con la antropología sociocultural que fueron sus primeros antagonistas digamos dentro del campo pero que es tan efectivo porque era era contemporáneo con una necesidad del mundo occidental de generar algún tipo de definición del hombre que fuera igualmente universal y entonces aparece algo digamos Haraway lo que va entresacando de todo esto que del programa de investigación de Washburn es algo que a mí me parece reinteresante y que con esta idea de la hipótesis del hombre cazador y la hipótesis de la caza en general etcétera lo que hace justamente es proponer esta hipótesis de la caza y esta nueva antropología física como una parte de la síntesis evolutiva moderna y entonces ahí se construye una doctrina de la naturaleza y de la cultura que va a establecer lo que son las bases para los universales humanos en la biología y también para lo que son las diferencias humanas en las ciencias liberales digamos en la antropología sociocultural etcétera y sobre todo lo que me parece más interesante es cómo ella puede localizar digamos no porque uno en general puede hablar de estas cosas pero es muy difícil localizarlo en los textos y ella hace todo ese trabajo de archivo que es re Foucaultiano para mí pero es haraguayano no es Foucaultiano es digamos de una persona que piensa en este sentido que es cómo las ciencias de la conducta son el puente entre una y otra digamos este cambio esto de lo que yo hablaba que tiene que ver con este código común en las ciencias de la información tiene que ver con cómo la constitución de las ciencias de la conducta que son que es algo que está totalmente constituido digamos por el por el discurso conceptual digamos por la gramática conceptual de la cibernética que tiene que ver con el estrés ante un exceso de información las posibilidades de error digamos todo eso se utiliza para generar una hipótesis de hombre universal donde lo que aparece fundamentalmente en el primer plano de parte de este humanismo biológico de la nueva antropología física era de qué manera mostrar en una escala geológica podríamos decir como el 99% de la vida humana en tanto especie y ahí está muy bien el señalamiento de Haraway de especie como le entiende el mundo occidental es decir como no marcada como universal es algo absolutamente plano digamos y solo el 1% de la vida humana en la tierra tiene alguna variación entonces es como que empuja esa variación que sería nuestro mundo moderno etcétera etcétera lo empuja como a ese residuo geológico y entonces es algo con lo que se puede trabajar digamos es algo con lo que se puede trabajar habiéndose asegurado que hay una naturaleza humana que por ser producida como biológica es inmodificable y entonces es de alguna manera el reaseguro ese es el discurso sobre el que hoy en día estamos disputando la idea de que justamente esto es lo que para mí es genial de todo el análisis que viene haciendo Haraway desde los años 80 que justamente hay esa universalidad inmodificable producida por el discurso biológico es donde se encuentra hoy en día el ámbito de la disputa porque esto que decía Guadalupe al principio acerca de cómo se produce esa naturaleza que hay que protegerlo o no justamente todo esto digamos toda esta historia de la primatología de Haraway que empieza con una idea de hay que proteger la naturaleza cómo esta naturaleza se transforma en la naturaleza humana por todas estas derivas que van sucediendo y cómo la naturaleza humana termina siendo una naturaleza que es identificable con la biología es decir con un organismo y entonces es a partir de eso que incluso dentro de de una teoría creacionista digamos de las teorías supuestamente avanzadas del discurso de la teoría evolutiva moderna digamos contemporánea que es muy avanzada y que tiene en cuenta un montón de cuestiones culturales etcétera incluso eso queda reasegurado porque ya se hizo la identificación entre naturaleza humana y biología y entonces es ahí digamos ella identifica de una manera muy adelantada a su tiempo cuál va a ser el locus digamos de todas las discusiones que nosotros tenemos hoy en día que es justamente disputarle al discurso de la biología por eso ella insiste todo el tiempo en que o sea la biología es una ciencia y como ciencia está constituida con un objeto con una metodología discursivamente no porque no trabaje con hechos sino porque construye su objeto como cualquier ciencia es decir la biología no son los organismos la biología es un discurso acerca de los organismos etcétera y eso está en el centro me parece a mí de los debates hoy en día y entonces cuando ella muestra bueno fíjense como los discursos de la antropología física son los que dan el material para construir esa declaración de los derechos universales del hombre porque lo que había era una necesidad de sacarse de encima justamente el racismo basado en teorías antropológicas físicas que ya no sé que ya eran inaceptables eran intolerables por por la comunidad multilateral multinacional en ese momento estaban basados justamente en un montón de otros sesgos no porque no tienen que existir los sesgos digamos no es que vamos hacia una ciencia sin sesgos sino porque bueno está construido con unos intereses particulares que también se pueden indagar críticamente digamos y son los sesgos que queremos sostener hoy en día Tino esa operación es tan precisa y tan potente que todavía estoy fascinado de vuelta con el libro que parece que solo puedo decir eso pero realmente me parece que pone las preguntas fundamentales en los lugares precisos y nos da que me parece también eso como un herramiental teórico metodológico en el sentido más potente de la palabra para para seguir esa pregunta hasta la contemporaneidad porque el libro obviamente tiene su su tiempo ya y pensaba eso ¿no? como esa a donde termina un poco el recorrido que Haraway hace de Stricta Historia de la Ciencia de la Ciencia de la Vida a partir de este prisma de la primatología se queda como ahí al límite de la molecularización informatización que significó la genómica de digamos finalmente constituida como tal a fin del siglo XX y ¿qué podríamos decir estirando esas mismas preguntas con algo de lo que está pasando con la biología hoy? Lo que es lo que nosotros en el seminario y en el grupo de trabajo venimos pensando mucho ¿no? ¿qué pasa con la posgenómica? ¿qué pasa cuando el propio discurso biológico que también es heterogéneo como es el discurso feminista como es la primatología ¿no? produce otro tipo de ontologías otro tipo de imágenes sobre qué es la vida y qué sería entonces la naturaleza de lo que somos humanos y al mismo tiempo cómo esa supuesta naturaleza que la primatología parece estar buscando al final en ese mismo momento de fin del XX se vuelve también lo que se promete como superable ¿no? tecnológicamente superable finalmente modificable a partir de descubrir este definitivo lenguaje que es el código genético y pensaba en eso cuánto hay de ese problema de cuál lenguaje prima ¿no? es la semiosis es la cibernética es el lenguaje de la conducta animal es el lenguaje de la cultura después el lenguaje del gen y cómo uno podría seguir pensando con este libro a ese nivel de actualidad digamos pero bueno yo estoy yendo para de otros lados más a mí me parece que la lo que decía Noe está vigente en el sentido de que las advertencias metodológicas que está haciendo Haraway sirven justamente la biología es un discurso histórico no es el cuerpo entonces quiero decir con estos nuevos discursos me parece que en términos de advertencias metodológicas todavía está entonces como caja de herramientas para para trabajar sobre estos discursos es es bien interesante todavía me parece no sé si quieren agregar Wada o no me quieren agregar algo más Paula o alguien de las que estuvieron escuchando quería hacer algún comentario más si no quizás ya podríamos ir cerrando si liberamos el Zoom pero si no hay nada más para agregar solo agradecerles un montón de vuelta a Guadalupe Noelia y a Paula por el trabajo de la traducción y por la predisposición para venir a este espacio y por el trabajo para discutir y y lo estimulante de todas estas ideas yo si me lo permitís Facundo quiero agradecer acá en esto que queda que después va a quedar en algún lugar de la nube quería agradecerle agradecer público el agradecimiento a las chicas de GEC a Marilina Winick y a Natalia Ortiz Maldonado por haber tenido la idea de traducir este libro increíble por haber siendo una editorial pequeña e independiente haber hecho una búsqueda mundial literalmente mundial por los derechos y haberlo traducido o sea haber emprendido en un país donde es muy difícil producir libros e imprimirlos haber decidido producir este libro tan gordo como es y nada ponerlo en circulación y ponerlo a disposición de todo eso me parece que es algo que tenemos que agradecer un montón a ella nada más eso es genial sí bueno obvio el agradecimiento a las editoras fundamental y solo ya si estamos despidiéndonos recordarles que nos volvemos a encontrar el 15 de agosto a las dos y media que vamos a discutir otro libro que se publicó el año pasado que es Feminismo de las Tripas de Elizabeth Wilson que labura también en el mismo problema de cómo pensar desde la teoría feminista contra a través desde la biología después les va a llegar el aviso y están los materiales ya para leer si quieren bueno nada gracias a todos de nuevo y nos vemos la próxima muchas gracias